¿Está lista para sentirse más bonita y segura de usted misma? ¿Lista para cualquier ocasión con algo súper cómodo que va a transformar su cuerpo? Entonces usted necesita conocer los fantásticos pantalones moldeadores LeGins. La nueva tendencia que moldea y define su cuerpo, ya que disimula la gordura, esconde la celulitis y levanta los glúteos al instante. Con LeGins, usted lucirá una silueta increíble y con mucho estilo. Es una innovación que combina lo que muchas personas quieren, la comodidad de los leggings y el diseño moderno de los jeans con todos los beneficios de las prendas moldeadoras. Usted tendrá un estilo para cada ocasión e infinitas formas para combinarlos. Son los pantalones más cómodos que usará porque no tienen incómodos botones, cierres ni gruesas costuras. No deje pasar esta oportunidad y ordene ahora mismo sus LeGins por un increíble bajo precio. ¡Ordene ahora!